Link, te estaba esperando. Pon atención, me gustaría enseñarte algo muy interesante. ¿Lo reconoces? Es el castillo de Hyrule en todo su esplendor. ¿No te trae recuerdos? Ha pasado tanto entre estos muros. Grábate esta imagen muy bien. ¿Por qué esta imponente arquitectura? Pero aún no creo. El esparachín que tuvo la osadía de sobrevivir a mi poderosa aura y que ahora se dedica a masacrar a mis siervos. Cuéntame, ¿qué fue lo que te mantuvo con vida en aquella ocasión? Mi hijo. Supongo que sería ese patético brazo derecho. No, no importa. Te aseguro que no lograrás sobrevivir una segunda vez. La apariencia de la chica me ha sido muy útil para manipularte y para poder observarte a mi antojo. Sin embargo, ya no la necesito para nada. Adelante, mi creación junto de mi ser acaba con la vida del supuesto héroe. ¿Sabes cuántos vatos me he enfrentado de estos, compa? Hombre. Oh, hijo de su monstruo. Uno menos, uno menos. Uy, hijo de tu, me va a hacer. Güey, lo estoy esquivando, güey. Lo estoy esquivando, güey. Ándele, desgraciado. No te pases de lanza, güey. Lijos de su mouse, héroe. Ok. Garrote del arma a la bestia. Ok. Básicamente me van a pelar toda la riata, mijos. Cámara, cámara. Sin Yolanda, mijo, sin Yolanda. Sin Yolanda, Mari Carmen. Así que no cuentas solamente con el poder de Raúl para detenerme. Obvio no, obvio no. ¿Cuántas fútiles esperanzas acaban aquí? ¡Sí! Link, ¿estás bien? Llegaron, güey. Los portadores de las piedras secretas. ¡Dinos quién eres tú! Ándale, papá, ándale, papá. Cuando que veo las piedras que portan, no conservan los recuerdos de la era de los dioses. Mi nombre es Ganondorf. El gordo intento de sus ancestros por confinarme no hizo más que posponer lo inevitable. Déjenme mostrarles el pasado, el mundo de la oscuridad que regresará en cuanto recupere. ¡Ah, caray! ¡La bestia, güey! ¡Avancen, mis súbditos! ¡Hirul, usen el poder que les doy para arrasar con todo, Hyrule! ¡Y acabar con todo aquel que esté de su lado! ¡Oh, es un caballazo! ¡Que no sobreviva nadie! ¡Hirul, es un caballazo! 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 Muy pronto... Llegará el día en que recupere mi poder... Cuando eso ocurra, encontrarán su fin... En un mundo cubierto por las tinieblas... ¡No animáis! ¡Ese era el rey demonio! ¡Increíble! ¡Nuestros ancestros tenían razón! ¡No cabe duda! ¡Era el mismo rey demonio que casi destruyó el mundo! ¡Ganondorf! ¡Su regreso pone en peligro al mundo! ¡Esto no me gusta! ¡Si eso es cierto, estamos en apuros! ¡No! ¡Si hubiera recuperado todas sus fuerzas! ¿Por qué iba a marcharse sin vencernos? ¡Aquí y ahora! ¡Volvamos al fuerte vigía! ¡Y planeemos el contraataque! ¡Ling! ¡Ven tú también! ¡Uy, buenísimo, güey! ¡Un cucharoncito! ¡Uy, buenísimo, güey!